¡Hola! Las nutrias son el animal favorito de muchísimas personas. Y lo entiendo, se ven adorables, parecen un peluche. Cuando duermen, juntan sus patitas para que la corriente no las separe. Sin embargo, también esconden oscuros secretos. Y una de las misiones de ciencia rara es que todo el mundo los conozca. Las nutrias pueden vivir en agua dulce o en agua salada. Esto que les voy a contar específicamente se ha visto en nutrias marinas del Pacífico, en las costas de California. Esta especie practica copulación forzada, que es exactamente como se escucha. Mientras esto sucede, las nutrias macho mantienen a su pareja bajo el agua. A veces esta pareja deja de respirar, porque las nutrias, aunque son acuáticos, siguen necesitando respirar aire con sus pulmones. En estas ocasiones, el macho resguarda lo que queda de la hembra. De hecho, la defiende de otras nutrias macho que se acercan. Y vuelve a tener contacto con ella en repetidas ocasiones. Hasta que empieza a descomponerse y se hunde. Nadie realmente sabe por qué sucede, es solo parte de su instinto animal.